El ordeño, un nombre entrañable, histórico, casi genético, para el Ecuador, para los ecuatorianos, para nuestra historia. Porque somos un país agrícola y pecuario. Nos hemos alimentado a través de los años, de las décadas, de los siglos, de leche vacuna, de leche de origen animal. Y aquí hay una empresa ya célebre, la acabo de mencionar, se llama El Ordeño, que distribuye y produce lácteos. Y lo que van a escuchar ustedes a continuación es un contraste, es una paradoja, que me atrevo a decir que es poética. Porque esta empresa, El Ordeño, que produce y distribuye lácteos, promueve con verdadera intensidad el valor y la importancia de la lactancia materna. De la lactancia materna. Y para ello, vamos a conversar con su vocera principal, Andrea de la Paz, que está aquí conmigo. A propósito, a Andrea le voy a enviar con ella y a través de ella a José de la Paz, mi gran amigo. Somos con José, amigos desde antes de Cristo. Andrea, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, muchísimas gracias por recibirnos. Qué linda introducción. Gracias. Qué linda introducción, así es. El Ordeño es una empresa que tiene un compromiso social. El Ordeño promueve la nutrición, porque es una empresa de alimentos. Y tiene y se enfoca en la base de la nutrición, que es la lactancia materna. Vamos a entrar enseguida en esto importante y vital que es la lactancia materna. ¿Qué aportan esos nutrientes para toda la vida del ser humano? Porque esa es la ventaja. La leche materna deja como un tatuaje, como un blindaje, anticuerpos, vitaminas, minerales, para siempre. Pero antes de eso, porque me parece que es tu derecho, quiero recordarte, quiero que nos recuerdes un poquito las actividades, cuándo nació el Ordeño, en fin, qué están produciendo, lácteos, en definitiva. Háblame de eso, por favor. Claro que sí. El Ordeño nace hace 17 años, que tenía un compromiso social, que tenía el enfoque en generar bienestar y tiene un modelo asociativo incluyente. ¿Iniciativa de quién fue? De Juan Pablo Grijalva. ¿Juan Pablo? De Juan Pablo Grijalva, es nuestro gerente general. El gerente general, ¿no? Así es. Dime una cosa, ¿tu padre José de la Paz está involucrado en esta empresa? Sí. Porque él siempre fue un agricultor. Él es productor. Y es productor, exactamente, no agropecuario. Él está dentro de todos nuestros productores. Nosotros tenemos 72 centros de acopio a nivel nacional. Dentro de esos 72 centros de acopio se desglosan 6 mil familias, que son nuestros socios de campo, que les llamamos, y nos enfocamos en su desarrollo socioeconómico. Les hacemos un acompañamiento en buenas prácticas ganaderas para que puedan convertirse, digamos, en productores comunes y corrientes a unos realmente ganaderos. Que es otra cosa, ¿no? Sí. Se va abandonando un poquito el sistema, el método tradicional de ganadería, de atención a lo pecuario, y se van adquiriendo paulatinamente niveles tecnológicos mayores. Así es. Ya empiezas a tener un conocimiento mucho más amplio de la ganadería. Y eso es justamente lo que el ordeño hace, es hacerles un acompañamiento continuo, con una relación muy cercana con todos nuestros productores para que puedan realmente optimizar su quinta. Y aquí no hay una marca especial, ¿no? Esto es con dirección a tal, al ordeño, no. Es a cualquier productor, ¿no es cierto?, o ganadero que quiera involucrarse y capacitarse. De hecho, justo como lo dije antes, nuestro modelo es asociativo incluyente. Nosotros queremos defender y apoyar a la gente vulnerable del campo. Queremos darles una oportunidad para que ellos puedan superarse, para que puedan empoderarse, para que tengan su negocio y puedan crecer económicamente y también, de hecho, fomentamos autoestima. Sabes que me alegro por el señor Grijalva, el gerente general, pero no es una sorpresa para mí tratándose de José de la Paz, porque desde que lo conozco, que es hace mucho, mucho tiempo, y somos buenos amigos, siempre estuvo preocupado él fundamentalmente de la cuestión social, de la cuestión de la gente común, siempre. Esa ha sido su solidaridad, inclusive en alguna pequeña, por paréntesis, militancia que tuvo partidista, esa era su pasión. Así que no me sorprende. Pasemos ahora contigo, Andrea de la Paz, al tema por el cual te invité, la importancia de la lactancia de la leche materna. Vamos adelante. Así que, bueno, con todo este antecedente, como vemos, El Ordeño es una empresa que tiene un compromiso social y vemos fundamentalmente el apoyar la base de la nutrición, que es la lactancia materna. Es un alimento que no se puede suplantar, es irreemplazable, porque además de que tiene un alto nivel nutritivo, además genera un afecto, un vínculo afectivo con la madre y el hijo, también es hasta un tema psicológico. No puede ser reemplazable por ningún otro alimento, por ninguna fórmula, porque realmente el acto de amamantar a tu hijo es, además, psicológico. Yo te agradezco, Andrea, por haber mencionado esto que yo no mencioné, omití, en la presentación que dije de la calidad de la leche materna. El vínculo psicológico es fundamental. Ha sido empírico. La raza humana, los mamíferos saben eso, todos los mamíferos. No es cierto, los gatitos tienen una afectividad con la gata, los perritos, los cachorros con su madre, en fin. Y el ser humano con mayor razón. Esto lo descubrió y lo sistematizó este genio judío Sigmund Freud, que indicó cuál era el valor, el vínculo, el ligamen, no es cierto, irreemplazable de nivel anímico, psicológico, espiritual, con la madre a través del contacto con la mamá, con la lactancia. Así es. Y nosotros estamos conscientes de que este es un acto tan natural que lo que nosotros queremos es impactar en la sociedad y normalizar esto. Ahora vemos que hay una problemática social y es que la gente ve a este acto como un tabú. Inclusive hay gente que puede decir hasta qué asco o lo vulgarizan. Claro, la modernidad, esta sociedad estetista, peligrosamente estetista, que hay un culto exacerbado, pasional, a lo bello. Ahora, las mujeres, las jóvenes, no todas, pero algunas sí, andan cuidando esta parte estética. Y claro, alrededor de esta parte estética de las mamas, de los senos, se ha creado el prejuicio que acabas de mencionar. Caramba, qué repulsivo, qué feo. Y lo que nosotros justamente queremos es cambiar ese pensamiento. Nosotros queremos replicar el defender a la lactancia materna y que esto se vuelva algo escalable a la sociedad. Que la gente pueda entender que la lactancia materna es algo completamente natural, que tal vez ver a una mamá amamantando a su hijo debería ser visto como alguien comiendo. Debería ser así de natural. Exactamente. Porque además está inscrita en el alma humana. Cuando un ser humano, hombre, como yo y cualquiera otro, vemos a una madre que saca su seno para radelatar a su hijo, no estamos viendo por regla general, a menos que haya por ahí algún enfermo, algún psicópata, no estamos viendo ese acto como un mensaje de carácter sensual o sexualista. No, estamos viendo la ternura. Exacto, exacto. Y es lo que digo, hay gente que inclusive hasta vulgariza esto cuando debería ser visto como algo completamente natural. He oído, tienes razón Andrea, he oído la macanudez y la vulgaridad de algunos, disculpame el término porque no tengo, algunos sonsos, que al ver ese acto maravilloso, maternal, espiritual, hacen bromas macanudas. Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es cambiar este pensamiento de realmente impactar en la sociedad y por eso nosotros empezamos implementando salas de lactancia materna en espacios públicos para realmente llegar a la sociedad y que incluso también se pueda escalar a la nueva generación. Que las personas y los jóvenes, sobre todo, y los niños puedan ver esto como algo completamente natural. Por eso hemos empezado a implementar salas de lactancia materna para poderles dar este incentivo a las mamás a que lo vean como algo natural. Es mimarles, es darles un espacio cómodo, amplio, donde ellas se sientan a gusto con sus niños y por supuesto que la lactancia materna, nosotros tenemos una frase que debería ser cuando sea, donde sea. Exacto. Debería ser lo más, lo más. Liberando a la sociedad de los prejuicios. Exactamente. Claro. Pero implementando estas salas de lactancia materna, lo que nosotros empezando a concientizar a las personas para que vean la importancia de este acto. Muy bien, Andrea, vamos a hacer un alto, este momento un paréntesis para recordar, que lo sepas también tú, que este espacio, que lo produzco y lo dirijo yo, su servidor y amigo, se hace con el alto auspicio, ¿no es cierto?, del Centro Odontológico Neurofocal de la doctora Lucy Calderón. La información sobre este Centro Focal pueden encontrar ustedes en pantalla. Ya volvemos enseguida. Contigo vamos a reiniciar el diálogo. Ya concretamente, Andrea, sobre la ventaja ya nutricional de la leche materna. Así es. Volvemos con Andrea de la Paz, que es la vocera, la autoridad de la corporación El Ordeño, que la dirige el ingeniero Grijalva. Y con Andrea, tal como ofrecí hace un momento, vamos a tratar ahora del valor nutritivo, del valor genético-nutritivo de la leche materna. Andrea, adelante. Bueno, la leche materna tiene un componente, como se lo dijo, nutritivo, alto nivel proteico, alto nivel de calcio. Minerales, vitaminas, carbohidratos. Porque si la leche vacuna, la leche de cabra, la leche de mamíferos, de ganados, de pastizales, tiene todo, dicen que tomando un litro de leche diario se tiene todo. Se puede no almorzar, no desayunar, no cenar. Porque con el litro de leche, desde el punto de vista de la nutrición, se tiene todo. Con mayor razón, con la leche materna. Así es, es un alimento completo, lo que usted acaba de mencionar. Tiene todos los niveles nutritivos que necesita un niño para su óptimo desarrollo y crecimiento. Y además, le deja al ser humano con un blindaje, con una protección, con un murallón para siempre, porque potencia de manera permanente el sistema inmunológico. Así es, así es, 100%. Por eso nosotros pensamos que no hay nada que pueda sustituir esto. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso nosotros empezamos a implementar las salas de lactancia para justamente fomentar este acto tan maravilloso. Vamos a eso, Andrea. Concretamente, el ordeño, esta empresa que es de lácteos y tiene este lado, este contraste lindo, de donde está promoviendo la lactancia natural. ¿Qué acciones concretas, qué operaciones está haciendo el ordeño para promover esa lactancia? Nosotros ahora contamos con 10 salas de lactancia materna. Estamos principalmente en centros comerciales. Estamos en el Quicentro Norte, Quicentro Sur, San Marino y Guayaquil. Hemos decidido expandirnos en otras ciudades, en el Mora del Pacífico, en Manta. Y también contamos con otros lactarios en San Luis, en Granados Plaza, en el Centro Comercial El Bosque, que acabamos de inaugurar hace una semana. Y estamos próximos a inaugurar en el portal, en el Centro Comercial El Portal. Estás en principalísimos centros de venta, de venta multidepartamentos, para decirte algo. Así es. Y obviamente nosotros no queremos solamente enfocarnos en centros comerciales. Queremos escalar este compromiso que tenemos. A niveles más barriales, para decirte algo. Exacto. O sea, no tenemos, digamos, no tenemos límites en donde quisiéramos estar. Claro. Porque allí están los sectores populares. Exacto. Y allá tienen que ir. Exactamente. Queremos escalarlo y queremos realmente impactar. Entonces es un comienzo de lo que queremos hacer. Muy bien. ¿Cuántas personas, cuántos profesionales, les pregunto si hay en esto nutricionistas, si hay médicos, si hay pediatras, ¿se abastecen ustedes de este tipo de asesorías? En realidad no todavía. No todavía. Ahorita nosotros lo que tenemos es un acompañamiento con el aval del Ministerio de Salud. Ellos lo que hacen es hacer una inspección en las salas de lactancia para que cumplamos con todas las normativas que ellos ya tienen establecidas. Entonces el Ministerio visita a los lactarios de acuerdo a sus características. Si cumplimos con sus características, ellos proceden a inaugurar la sala. Y te certifican. Y te certifican. Ya. Entonces cumples con todas las características que ellos te dicen y se inaugura la sala. Y obviamente es una sala abierta al público, 100%. Puede entrar quien sea. Por supuesto que no hay restricciones. Y eso. Me alegra muchísimo. Sí, me había enterado de esto. Conozco a tu familia. No te conocía todavía a ti, Andrea de la Paz. Me enteré de esto, del ordeño. Inmediatamente pedí aquí al director de Enfoque TV que haga el contacto. Lo ha hecho, sin duda, ¿no es cierto? Con la agencia publicitaria. Y estás aquí gracias a eso. Y por eso termino este diálogo diciéndote, Andrea de la Paz, te agradezco mucho por haber aceptado mi invitación. Esta es tu casa. Gracias, Marcelo. Qué gusto estar aquí, de verdad. Qué lindas estas historias que estábamos conversando hace un ratito. Y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo. Seguro. Seguro sí. Y con ustedes, por supuesto que sí. Con un gran abrazo y gratitud. Chao. Chao.